Transmitiendo desde Rivas, Radio Católica, Jesús del Rescate, en ochenta y ocho punto siete FM. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu eres el Hijo de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cada día haya menos violencia, menos guerra en el mundo. Cambia, Señor, los corazones de toda la humanidad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y ponemos también como intercesora, como intermediaria a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viviendo este tiempo importantísimo dentro de la Iglesia, dentro de la sociedad, dentro del pueblo cristiano. Estamos viviendo este tiempo de la cuaresma, este tiempo cuaresmal que nos está invitando, como lo dije hace unos segundos atrás, a la conversión, a la unidad y al arrepentimiento y a la obra de misericordia, por supuesto. Y una de las maneras importantes en las que podemos agradarle al Señor es realizando cada una de estas acciones. Pero este tiempo cuaresmal tiene sus propias características. Este tiempo precede y dispone a la celebración de la gran fiesta de la Pascua. Tiempo de la escucha de la palabra de Dios y de la conversión, de preparación y de memoria del bautismo. De esa reconciliación con Dios y con los hermanos. De recurso más frecuente a las armas de la penitencia. Ahí recurrimos siempre todos los cristianos. La oración, el ayuno y la lismosna. Y si usted no me cree a mí, puede verlo en San Mateo capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Ahí puede ver todo esto que yo le estoy diciendo, que no son inventos míos, yo no me estoy inventando nada. Y por supuesto de manera semejante con el antiguo pueblo de Israel, que marchó durante 40 años por el desierto para ingresar a esa tierra, a esa tierra prometida. En uno de los programas pasados yo decía que el número 40 es muy significativo dentro de las sagradas escrituras. Y por supuesto la iglesia que es el nuevo pueblo, la nueva asamblea de Dios, nos preparamos durante 40 días para la gran fiesta de la Pascua del Señor. Si bien este tiempo es un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, es un tiempo triste y depresivo. Se trata de un tiempo especial de purificación y de renovación del espíritu, del alma, del cuerpo, de la vida cristiana, para poder participar con mayor plenitud y gozo en el misterio de la Pascua, en el misterio de la resurrección triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ustedes me dirán es que yo estoy ayunando de comer carne los viernes de Viacrucis y el miércoles de ceniza y se lo ofrecemos a Jesús del rescate, se lo ofrecemos a la sangre de Cristo y a todos los santos de devoción. Y está bien, yo no digo que está mal, está bien que nos abstengamos de comer carne. Pero de algo de lo que tenemos que obtenernos es de comer carne humana, porque hay gente que se dedica a eso, al chisme, al vulgareo, y se come al hermano hablando mal del prójimo. Y entonces, ¿qué es preferible? ¿Que usted hable mal del prójimo o que ayune de comer carne asada? Ayune de no comérsele la carne a su prójimo, a su vecino, a su amigo, a su enemigo, a quien sea. No hay mejor cosa que eso, que morderse la lengua y hacer la sangre para que no sigamos hablando muchas veces, ¿verdad? Y por eso es que yo hablo y comparto con todos y cada uno de ustedes. Y no crea que es que yo le estoy criticando, ni quiero a Dios, porque esa no es la intención, sino es una manera para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vayamos reflexionando cada día. Porque usted podrá decirle que tal vez yo le estoy tirando un ramalazo a usted, yo no le estoy tirando ramalazos a nadie, sino que la intención es, pues, de que seamos mejores cristianos todos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, somos imperfectos y cometemos errores. Con esto yo no estoy queriendo decir que yo soy un santo, me estoy metiendo yo también. Y nos estamos metiendo todos y cada uno de nosotros. Y por eso es que este tiempo de la cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar ese camino de la propia conversión. Y este camino nos ayuda a cooperar con la gracia para dar la muerte al hombre viejo, al viejo yo, que actúa en nosotros. Y trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro caminar. Alejarnos de todo aquello que nos aparta de la mirada celestial del Señor. Por consiguiente, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, felicidad, Jesucristo en medio de nosotros. La cuaresma es uno de los cuatro tiempos más fuertes de este año litúrgico. Y ello debe de verse reflejado con intensidad en cada uno de los detalles de su celebración. Y por supuesto debemos de vivirlo de manera especial con esa riqueza espiritual que este tiempo nos está llamando a cada uno de nosotros. Debemos de esforzarnos siempre a ser mejores personas. Y debemos de estar enfocándonos en las lecturas bíblicas, en la Semana Santa, en la Santa Misa. Prácticamente no hay lectura continua como el de los textos eucológicos propios y determinados casi siempre de modo obligatorio para cada una de estas celebraciones. Por los cantos sean totalmente distintos de los habituales y reflejan esa espiritualidad, ese recogimiento penitencial propio de este tiempo. Por ejemplo, a la hora de la Eucaristía no se canta aleluya, se canta honor y gloria. Y nos estamos uniendo, ¿verdad?, en este tiempo a recogernos también hasta en el canto. Y lo primero que debemos de decir al respecto de la cuaresma es que es un tiempo preparativo y por eso se llama cuaresma, camino hacia la Pascua. La cuaresma no es tanto por un tiempo cerrado en sí mismo o un tiempo fuerte o importante en sí mismo. Es más bien un tiempo de preparación y un tiempo fuerte en cuanto prepara para un tiempo más fuerte aún, como lo es la Pascua, la resurrección de Cristo. Este tiempo de cuaresma como preparación a la Pascua se basa en dos pilares fundamentales. Por una parte la contemplación de la Pascua de Cristo y por otra parte también estamos hablando de la participación personal de la Pascua del Señor a través de la penitencia y de la celebración o preparación de los sacramentos pascuales como lo es el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía. Son con los que nos incorporamos a esa vida, a la Pascua del Señor, a la Pascua de Cristo, a esa Pascua que estamos todos viviendo. Hago y comparto con ustedes una pausa musical y volvemos con más de este programa. Sangre de Cristo clavado en la cruz, reflejando en su rostro la luz, hoy te pido con santo fervor, nos bendigas con todo tu amor. Sangre de Cristo clavado en la cruz, reflejando en su rostro la luz, hoy te pido con santo fervor, nos bendigas con todo tu amor. Por eso invoco tu sagrado nombre, yo pecador, a ti humillado, a ti que al ver al hombre degradado, hombre te hiciste por salvar al hombre. Sangre de Cristo clavado en la cruz, reflejando en su rostro la luz, hoy te pido con santo fervor, nos bendigas con todo tu amor. No me hiere tu rayo omnipotente, que a todos con tu sangre redimiste, que si tu sangre por mi amor vertiste, tu sangre misma escudará mi frente. Sangre de Cristo clavado en la cruz, reflejando en su rostro la luz, hoy te pido con santo fervor, nos bendigas con todo tu amor. Perdón a cien, el piélago lanzado, de una vida cargada de amarguras, filtraron por mis labios aguas impuras, y me arrastró en el cielo del pecado, sangre de Cristo clavado en la cruz, reflejando en su rostro la luz. Hoy te pido con santo fervor, nos bendigas con todo tu amor. Olvida a quien fui yo quien te vendiera, quien con inigua saña te azotara, quien escupiera tu divina cara, corona vil, por mofa de ciñera, sangre de Cristo clavado en la cruz, reflejando en su rostro la luz. Hoy te pido con santo fervor, nos bendigas con todo tu amor. Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a este programa, si usted no está iniciando o no está empezando a sintonizar a través de esta frecuencia y, por supuesto, las plataformas digitales a donde nos hacemos presentes, también para llegar a más personas en el mundo entero, en todo el orbe cristiano. Hemos hablado de la Pascua, hemos hablado de este tiempo cuaresmal. Este tiempo de la cuaresma es muy importante. Y dije en el primer bloque de que pues estamos llamados a ayunar y no solamente de la carne de la comida. Estamos llamados a ayunar de no comernos al prójimo, de no ser invivibles con los demás, de no estar hablando mal de los demás y ni siquiera sabemos. ¿Verdad? Porque yo he dicho y siempre lo sostengo de que si vamos a venir con un corazón humillado y arrepentido a los pies del Señor, pagando nuestras promesas es para mejorar y cambiar de vida, no para que usted vaya a decir cuatro vulgaridades después a la calle. Qué bonito se mira cada año que venimos, por ejemplo, al santuario de Jesús del rescate unidos a pedirle al Señor y a pagar nuestras promesas porque Jesús ha sido grande con nosotros. Y yo siempre digo que cada peregrino que llega a este lugar santo no viene por puro gusto o no viene porque se le pega la gana, viene porque el Señor ha hecho grandes maravillas y venimos, nos sentimos con ese compromiso de pagarle al Señor. Y está bien, yo lo veo bien, está correcto, pero con un corazón verdaderamente humillado. Porque yo que me debo venir por la carretera panamericana con los pies pelados, quemándome las plantas de los pies por el sol y después en la tarde, después de yo venir a pagar mi promesa, hubiera de verguero un bar. No es correcto. O qué remedio, pelarme las rodillas y después yo voy a ir a decirle a cuatro barbaridades al vecino. O qué remedio, más aún, caminar en las brasas calientes como parte de mi promesa si usted no se va a arrepentir de ninguno de sus pecados o yo no me voy a arrepentir de ninguno de mis pecados. Este es un tiempo de preparación y de arrepentimiento, de devolvernos nuestra mirada hacia Dios y ser mejores cristianos. No nos dejemos empañar por muchas personas contrarias a nuestra fe y que dicen y se llenan la boca los católicos son esto y son lo otro, pero no se miran ellos por dentro. ¿Verdad? Porque hay gente contraria a nuestra fe y me disculpan, y me disculpan que ya se creen salvos, que ya se creen hasta Dios. Y nuestra mirada siempre, pues, es firme al Señor y demostrar de que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios. No seamos como esa gente hipócrita que ya se cree salva. Nosotros somos pecadores y venimos a los pies del Señor cotritos y humillados pidiendo su misericordia. Por eso es que yo le digo una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento de corazón a los pies de Jesús del rescate. Nosotros que somos promesantes y que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo año con año. Esa mirada tiene que ser alta. Tenemos 40 días. Hemos recorrido ya la mitad del camino de la cuaresma, perdón, y vamos meditando en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que aún tiene la sana costumbre de meditar en las siete palabras o leer la novena a la sangre de Cristo o participar en la Vía Cruz y todo eso está bueno. Así que seamos transparentes con el Señor porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Este lugar que es nuestro corazón, donde almacenamos todo, tiene que estar limpio para unirnos a la Pascua. Y la cuaresma busca esa dinámica, esa dinámica bautismal, muerte para la vida antigua y que vivamos esta vida nueva profundamente. Y se trata de morir a nuestros pecados para resucitar con Cristo a la verdadera vida. A como lo dice San Juan, capítulo 20, versículo 24, yo le aseguro que si el grano de trigo muere, dará muchos frutos. A este aspecto podemos añadir finalmente otro matriz más eclesial. La cuaresma es tiempo apropiado para cuidar la catequesis y la oración de los niños, los jóvenes que se preparan a la confirmación y a la primera comunión. Y para que toda la iglesia ore por la conversión de todos nosotros pecadores, porque ninguno de nosotros somos santos y necesitamos siempre de la misericordia de Dios. Para poder vivir adecuadamente esta cuaresma, queridos amigos, es necesario clarificar los diversos planos o estructuras en el que se mueve este tiempo. En primer lugar, hay que distinguir la cuaresma dominical con un dinamismo propio independiente de la cuaresma de las ferias. La cuaresma dominical, por ejemplo, en ella se distingue en diversos bloques de lectura. Además, el conjunto de los cinco primeros domingos, que forman una unidad que contraponen al último domingo de Ramos en la pasión del Señor, que forma más bien un todo con las ferias de la Semana Santa e incluso con el triduo pascual. La cuaresma ferial, por ejemplo, de la feria de las cuatro primeras semanas, centradas sobre todo en la conversión y en la penitencia, y el de las dos últimas semanas en el que a dichos temas se sobrepone la contemplación de la pasión del Señor, la cual se hará más aún intensa en la Semana Santa. Y tenemos siempre que estar pendiente ahí, estar pendiente y distinguir y meditar desde nuestras vidas a través de las lecturas bíblicas y reconocer ese sacrificio de Cristo en la cruz para salvación de todos nosotros, el pueblo santo de Dios. Hacemos una segunda pausa musical y volvemos con más de este programa, queridos amigos y amigas. Hacemos una segunda pausa musical para un dedo a luz de Dios herido por mi humillado Es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor Levantate, oh Dios mira la pena del mal herido que como cordero va al devuelo en el silencio del dolor en el silencio del dolor Ciervo doliente enaltecido en la cruz por los pecados que ha soportado sobre sí desfigurado sediento de amor suplica al hombre saciélase del corazón Apoyada en Dios sigue el camino como un gusano Fue maltratado mas el se sometió sin culpa alguna su sangre derramó y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor Ciervo doliente enaltecido en la cruz por los pecados que ha soportado sobre sí desfigurado sediento de amor suplica al hombre saciélase del corazón y encombrada en aquel madero me das la vida por tus heridas y contemplarte así yo quiero también muriendo para dar vida a tu amor en mí para dar vida a tu amor en mí también muriendo para dar vida a tu amor en mí en mí a tu amor a tu amor en mí a tu amor en mí a tu amor iglesia y plataformas digitales y hemos estado hablando muy en lleno de este tiempo de la cuaresma que es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la pascua verdad y este tiempo he dicho que es tiempo para arrepentirnos todos nosotros de nuestros pecados y de cambiar y de ser mejores personas y vivir más cerca de cristo hemos hablado de que durante estos 40 días que ha empezado el miércoles de ceniza pasado y que termina antes de la cena del señor el jueves santo a lo largo de este tiempo pues hacer un esfuerzo por recuperar el ritmo verdadero de los creyentes que debemos vivir como hijos de Dios porque la cuaresma muchas veces se ocupa para los bacanales en la sociedad no por parte de la iglesia sino en la sociedad la semana santa ya no es semana santa lo dije en uno de los programas anteriores ahora le llaman el verano ahora es el verano y nos vamos para las playas a pasear yo no digo que está mal está bien porque tenemos derechos a distraernos pero hay otros momentos en los que lo podemos hacer y las distracciones este tipo de distracciones hacen que olvidemos el verdadero sentido de este tiempo de cuaresma que olvidemos el verdadero sentido a lo que el señor realmente nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros es triste ver como las iglesias están vacías es triste ver que el mar está lleno que la playa está llena y que hay cuatro o cinco botellas de flor de caña y todo mundo bebiendo guaro y yo no es que estoy criticándole la vida a usted porque ninguno de nosotros somos santos pero estamos llamados a centrarnos en el señor en esta semana santa que vamos a vivir semana santa no semana sangana como muchos la han bautizado porque ya se ha desvirtuado la situación y los templos están vacíos y que triste que las iglesias estén vacías y ya no estamos meditando en el misterio de la muerte de nuestro señor jesucristo ni en el misterio de la pascua y por eso es que digo que tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar el ritmo de nosotros como verdaderos cristianos creyentes y verdaderos hijos de dios en este tiempo litúrgico es el morado que significa luto y penitencia es un tiempo de reflexión de penitencia de conversión espiritual tiempo de preparación ya lo dije y nos invita a cambiar de vida nos invita a vivir la pascua a vivir esta cuaresma como un camino hacia jesucristo escuchando su palabra orando incansablemente porque el mundo lo está necesitando especialmente en estos momentos de guerra en muchos lugares del mundo especialmente mencionábamos anteriormente en otro de los programas los dos países que se encuentran en estos momentos en guerra nos invita a que compartamos con el prójimo a que seamos misericordiosos si usted no es misericordioso usted no está haciendo nada porque otra de las alegaciones que usted me puede decir pero es que yo voy a misa todos los domingos voy a misa y todos los jueves voy al santísimo está bien está bien pero si usted no es misericordioso con su prójimo está dejando el camino a medio palo y no está haciendo nada completo y este es un tiempo para compartir con los demás de lo mucho o lo poco que podamos tener como hijos de Dios el Señor nos invita a hacer buena obra nos invita a vivir actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más al Señor a Jesucristo ya que por acción de nuestros pecados nos estamos alejando mucho más de Dios es triste ver cuánta violencia hay en la humanidad y que estamos perdiendo el amor al prójimo matándonos nosotros mismos la humanidad los hermanos solo porque tal vez dos o tres personas se odian un pueblo y una nación se mata y por eso este tiempo de la cuaresma es un tiempo de perdón es un tiempo de reconciliación fraterna cada día durante toda la vida hemos de arrojar en nuestros corazones todo odio todo rencor toda envidia los celos que se oponen a nuestro amor hacia Dios hacia Dios y hacia los hermanos en esta cuaresma debemos de aprender a conocer y a apreciar la cruz de Cristo con esto tenemos que aprender también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria esa gloria a constituirla en un tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia con la práctica del ayuno y de la actinencia estamos llamados a ser mejores personas y que es conservada hasta la fecha con bastante vigor y al menos al menos al menos por nuestros mayores pues es muy respetada y la gente sabe lo que significa este tiempo cuaresmal que como pueblo que como pueblo y como hijos de Dios estamos viviendo hacemos una pausa musical queridos amigos y amigas y volvemos con más de este programa saliendo del praetorio marcha una procesión con rumbo al calvario sufriendo va un varón la cruz sobre su espalda llagándole esta no puede caminar no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar y se escucha solo un grito levántate maldito no no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mires su actuación de Dios ten compasión si se tengo de amigo se tengo de amor se tengo que un humano sienta comprensión que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación no puede no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito levántate levántate maldito no no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación hechos ten compasión gracias por continuar con nosotros gracias por su sintonía gracias por permitirnos llegar a usted de diferentes maneras y en este día en el que aún estamos en este tiempo cuaresmal recordarles de que tenemos pues que llegar a una conversión verdadera como hijos de Dios como buenos cristianos no crea que yo digo las cosas para que usted se ofenda no yo trato de hablar en un lenguaje meramente nicaragüense en el que usted me pueda entender y que nos ayude a todos a reflexionar incluyéndome yo incluyéndose Michael no sólo la audiencia no sólo los que nos están sintonizando en el extranjero todos estamos llamados a unirnos a una conversión verdadera con Cristo nuestro Señor así así que yo espero pues que sigamos adelante con nuestra fe no nos dejemos ganar que nadie diga que los católicos somos esto y somos los otros porque si una cualidad tenemos los cristianos católicos es que somos muy cumplidores de las promesas que hacemos y somos muy delicados en ese aspecto porque si no cumplimos nos sentimos mal y hace unos meses atrás una compañera mía de universidad que no es católica cabe destacar me decía Michael yo admiro a ustedes los católicos yo admiro a ustedes los católicos porque ustedes son temerosos del Señor ustedes buscan la manera de cumplir con sus promesas y eso me gusta de los católicos dice y yo le dije es que nosotros somos fieles al Señor nosotros somos agradecidos al Señor con todas las maravillas y todos los milagros que Él ha hecho en nosotros sus hijos en nosotros su pueblo y vea usted que bonita expresión de alguien que no comparte nuestra fe y para completar esos sacrificios por eso lo decía en uno de los bloques de este programa y para completar esos sacrificios que muy arduamente cumplimos en este tiempo cuaresmal debe de ir acompañada con nuestra conversión y nuestro arrepentimiento como hijos que somos de Dios un saludo muy especial para todo el pueblo de Rivas que nos sintoniza a este pueblo indígena de Popoyo apa el centro de la cristiandad nicaragüense lo digo y lo sostengo porque somos la referencia nacional e internacional en el amor la fe y la devoción a Jesús del rescate esto no es solo de los ribenses es el amor de un pueblo que ha traspasado fronteras y que nos unimos sin importar nuestras ideologías nos unimos en una sola fe y en un solo amor a nuestro señor jesucristo del rescate a quien tanto y tanto amamos y veneramos cumplamos con nuestras promesas con un corazón arrepentido y lleno de agradecimiento al señor por todo lo bueno que nos ha regalado muchísimas gracias por su fiel sintonía hasta el próximo programa si así dios lo permite les acompañó michael saballo ya todos ustedes me conocen gracias por permitir que a través de esta señal esta frecuencia radial lleguemos a sus hogares gracias a la frecuencia de la radio por permitirme también realizar y compartir con ustedes estos programas gracias por permitirme llegar a su vehículo a su medio de transporte y a su negocio donde usted está laborando de la mano del señor dios todopoderoso así que nos vemos en un próximo programa y sigamos viviendo con arrepentimiento este tiempo cuaresmal feliz día para todos y cada uno de ustedes un solo dios y padre Gracias por ver el video.